En otras noticias, en Chiclayo, el Servicio de Administración Tributaria clausuró un restaurante turístico por infringir normas municipales. Un abogado del dueño del local intervenido cuestionó la medida por ser arbitraria. El Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, SACH, embargó y clausuró de manera definitiva el restaurante turístico Paladares por incumplir las normas establecidas por la municipalidad de Chiclayo. Los funcionarios del SACH manifestaron que en este restaurante se realizan funciones de espectáculo sin la debida autorización. Además, expenden licor a menores de edad, por lo cual se le ha revocado la licencia de funcionamiento. La clausura definitiva y además se le ha revocado la licencia de funcionamiento. Ahorita está funcionando de manera informal. No se está cuestionando si es una empresa legalmente constituida. Es un tema muy aparte, un tema civil. Lo que se está cuestionando acá es que está realizando actividades no permitidas. Peor aún, ya se le revocó la licencia, ya está notificado y está trabajando sin autorización. Por su parte, el asesor legal del propietario del mencionado restaurante desmintió las versiones de los funcionarios del SACH al indicar que habría favoritismo de parte de los mismos para con otras empresas infractoras que fueron clausuradas y reabiertas al día siguiente. Acá solamente se vende comida. Espectáculos en vivo no hay. Ustedes lo pueden corroborar, señores. Ustedes han estado acá. Ustedes ven alguna peña, como habla el miembro del SACH. Ustedes pueden venir de lunes a sábado y no van a encontrar lo que están alegando. Ahora, los demás locales que estuvieron ese día clausurados hoy día están funcionando. ¿Por qué? Ustedes investiguen por qué. A ver si hay igualdad o con la misma vara miden a ambas empresas.